Hola a todos y bienvenidos al canal favorito de los entrenadores de fútbol. Hoy vamos a hablar de un sistema que está de moda, el 1-3-2-4-1. Es cierto que él ha puesto de moda el guardiola con South City. Y nosotros vamos a explicar en nuestra pizarra todos los detalles para que vosotros lo podáis llevar a cabo con vuestro equipo. Primero, entender qué está haciendo guardiola con el sistema, pero lo más importante es que nosotros podamos implantar este sistema con nuestro equipo, ya que doy unas explicaciones un poco también diferentes de cómo podemos afrontar este sistema con los jugadores que nosotros tenemos. Vamos directamente ya a lo que nos interesa, que es los detalles de las diferentes partes que tiene este sistema. Vamos a comenzar explicando el sistema en sí, el 1-3-2-4-1, con las diferentes variantes que podemos encontrar y sobre todo también esas características o habilidades que tienen que tener esos jugadores en función de la posición en la que juegan. Aquí podemos empezar el vídeo viendo claramente cómo se divide el equipo en un portero, una línea de tres centrales, dos centrocampistas, cuatro jugadores que juegan en esa línea de centro del campo, más adelantado o menos adelantado, dependiendo ya de las características de los jugadores y lo que nosotros pretendamos, y un delantero. Bien, comenzamos por la línea defensiva. Aquí es cierto que todo el mundo cuando ve este sistema se va a venir a la cabeza el City de Guardiola. Yo voy a decir indicaciones de lo que hace Guardiola, pero también indicaciones de lo que podemos hacer nosotros con nuestro equipo. Para empezar, Guardiola es cierto que utiliza tres centrales, tres centrales que hacen función también de lateral cuando es necesario. Para ello tiene los jugadores perfectos cuando hace esa modificación. ¿Qué es lo que tienen que cumplir estos tres centrales? Lo primero, el jugador, en este caso el 3 y el 2, que puedan jugar de lateral para ir a cerrar en banda, y un jugador, el número 4, que tiene que estar en los equilibrios de estos dos jugadores. Esta línea de tres siempre tiene que estar formada. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar lo que vamos a ver aquí. Aquí tenemos el jugador número 5, que es centrocampista, pero que Guardiola, en este caso Stone, también lo usa en defensa de 4 cuando es necesario. Y ahí se puede ver lo que hemos dicho. Teníamos un central que ahora se ha convertido en lateral y otro central que se ha convertido en lateral. Tenemos una línea de 4 con dos falsos laterales, que en verdad son cuatro centrales. ¿Por qué? Porque este también juega de central, que lo ha modificado en el centro del campo. Pues hay veces que tenemos jugadores en nuestro equipo que pueden jugar tanto de medio centro defensivo como de central. Pues en ese caso podríamos usar con este sistema, ¿no? Bien, otra cosa a destacar de este sistema sería el jugador número 6. Este medio centro que juega a la misma altura del 5, en este caso para Guardiola es Rodri, que tiene dos funciones. Una, puede dejar la posición de medio centro para ayudar en la presión a esta línea de 4, en este caso a estos dos medias puntas o dos interiores. Y a la misma vez, si el 5 se mete como defensa, juega en su posición natural de medio centro defensivo. Es decir, puede hacer esto, si hace esto, fijaos cómo en medio centro defensivo, en vez de meterse en línea de 4, lo que hace es que se queda él solo. Y este 6, que jugaba de 5, ahora va a jugar de 8. Es decir, viene aquí a presionar para ayudar a la presión al 8 y al 10. Y aquí forma una línea de 5 jugadores en la presión, más uno que está para esos equilibrios. Con los tres centrales que hemos dicho que sigue quedándose en la línea defensiva para que el equipo esté compacto. Otra cosa que puede pasar, como hemos dicho, que se cree la línea de 4 y entonces este número 6 juega solo de medio centro defensivo. Como ha estado jugando Rodri hasta que cambió el sistema de Guardiola, como jugaba siempre. Bien, seguimos avanzando y ahora nos encontramos, volvemos a la posición, y nos encontramos estos dos jugadores. En este caso podremos hablar de Gundogan y de De Bruyne, pero podemos jugar al centrocampista que nosotros queramos. Lo primero que tienen que tener los dos son jugadores que tienen llegada, ¿vale? Porque tienen que ayudar al delantero para hacer la presión, para hacer también la llegada al juego ofensivo. Otra de las cosas que caigan a banda para asociarse, en este caso es sencillo. Y esto sí es verdad, uno de los dos en presión, una de las opciones que hace Guardiola a veces para equilibrar defensivamente, es convertir este 3-2-4-1 en un 4-4-2. Donde uno de los dos, en este caso 3-cuartista, va a ayudar a Rodri o al centrocampista defensivo en la línea de 4, y el otro se va a convertir en delantero o falso delantero para ayudar a la presión, ¿no? Entonces podemos encontrarnos lo que hemos dicho. Aquí vemos como el 10 se pone a la altura de Haaland, en este caso el delantero, y forma un 4-4-2, ¿vale? O también puede pasar lo que hemos dicho, que en la presión que hace también este medio centro hacia adelante, se convierten en medias puntas o 3-cuartistas al lado de Haaland para poder hacer esa presión, ¿vale? Esas son las modificaciones que podemos ver. Y por último, tenemos aquí a estos dos carrileros que son muy importantes. ¿Por qué? Es cierto que aquí ya podemos meter lo que queramos. Podemos meter carrileros que sean más defensivos, por eso tenemos la línea de atrás. Podemos poner, en este caso como hace Guardiola, que mete a un centrocampista, que es Bernardo Silva, lo mete en banda para que se meta por dentro, no tanto por fuera. Pero si fuera Marez, por ejemplo este jugador, sí podría hacer esto. Y en el otro lado, que juega con Grilich, ¿para qué? Para tenerlo todo el tiempo abriendo para hacer el uno contra uno, como veremos a continuación en otro de los vídeos que hacemos. Hago otra de las menciones, y es que muchas veces cuando juega Foden, por ejemplo, pasaría lo mismo, se jugaría por dentro. Y por último, destacamos al delantero, que este delantero, pues la posibilidad que tiene como es Haaland, es un delantero centro, que llega muy bien al remate, domina todo el área, por eso hemos puesto tres flechas. Puede ser un delantero nuestro, que le tenemos que enseñar que domine. Pero a la misma vez, también es capaz de venir a asociarse para crear los espacios de estos compañeros a su espalda. Entonces, ya sabéis que este sistema es muy completo, hay que trabajarlo, está claro, y si tenemos los jugadores adecuados, pues perfecto. Vamos a explicar la salida de balón, hay varias, esta una de ellas, por ejemplo, que sí usa Guardiola, y bueno, la explicamos aquí para que vosotros la podáis ver. Aquí tenemos al portero, colocado con uno de los centrales a la misma altura, como solo hay uno, hacen superioridad de dos contra uno. Y la idea es la siguiente, se van a mover aquí los jugadores para que se quede libre esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, el portero se la va a dar cuatro, fijaos el movimiento aquí que van a hacer estos cuatro jugadores, para creer al equipo contrario que el balón va a venir por aquí, y lo que hace es que se la devuelve al portero, y el portero rápidamente va a buscar el lado contrario, donde tenemos un uno contra uno y un uno contra uno. En este caso, fijaos como ya llega aquí Gundogan con grillis y hacen un dos contra uno. Esa, por ejemplo, es una salida que se puede probar como engañan por un lado, aquí se puede ver los movimientos, y lo que hace es jugar al lado contrario, intentar buscar rápidamente uno contra uno. Aquí, por ejemplo, podría ser grillis contra el dos, o en este caso, pues Gundogan ha venido a ayudar y hace la pared y hace una salida limpia. Y aquí podemos traer otra salida, en este caso, vamos a ver unos movimientos que se hacen. Balón va para central y fijaos lo que hace, el 5 se va, el 10 también se va, ¿para qué? Para arrastrar al 8 y al 6, y que se crea aquí un espacio en carril central. El 2 va a venir a recibir, el 7 le va a seguir, y aquí puede pasar dos cosas, o que el 4, si el 7 está pegado al 2, haga la jugada directamente a Haaland, que va a venir a recibir aquí, al delantero, o que lo haga el lateral. En este caso, viene el lateral, fijaos como se ha creado el carril, que ya ha conseguido hacer, ha engañado a todos estos jugadores, y le pone el balón, Haaland viene a recibir estos dos centrales, le siga o no le siga, le va a poner el balón a Gundogan, y Gundogan se lo pone a grillis. Fijaos como esta acumulación de jugadores, al final, tiene un 1 contra 1 en el lado contrario. Aquí podemos verlo mejor. La idea, encontrar a Haaland para jugar en el lado que está menos cargado. Otra salida de balón, con la misma disposición de todos los jugadores, de manera inicial. Balón del portero al central, en este caso al central, va a hacer estos movimientos, el 5 de llevarse al 8, ¿para qué? Para que el central pueda progresar. En el momento que salga 1, en este caso, él ha seguido al 5, es verdad que aquí está solo, la línea de 4 no sale, el 7 va a tener que salir, porque va a tener que tapar al central, en este caso, abra lateral, y aquí puede pasar varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, puede ser que le dé el balón al 10, y el 10 ya juegue con el 8, y el 8 tiene opciones. O 2, que el balón llegue al 10 por banda, y aquí fijaos como tiene un 3 contra 1, donde el 7 se mete por dentro, que sería Bernardo Silva, y ahí de brun puede hacer cosas, comete un pase profundo para que llegue el 7. Es decir, la idea es, como he dicho, de poder jugar, conduce, fija, aquí fijaría, sale el 7, jugamos, y aquí ya, dependiendo de lo que haga el rival, se puede hacer cosas. Pero ahí tendríamos una serie de balón, donde la conducción del central y fijar a uno de los atacantes del equipo rival, hace que ya haya una jugada disponible para progresar. Tengo un detalle a destacar de este sistema, del sistema del 1-3-2-4-1, en fase ofensiva, en zona 2-3, se puede ver cómo al final hacen superioridad, debido a que mete un jugador más en el centro del campo, el equipo rival tiene problemas a la hora de defender. Si aquí, por ejemplo, damos el balón al 3, fijaos cómo tiene que salir el 11, o si no sale, pues tiene un problema, o sale el 10, o el 12 tiene que quedar. Es decir, al final, ocupan esa zona estos 4 jugadores, 1, 2, 3 y 4. En este caso, pues el 3 le da el balón al 11, porque se queda libre, y fijaos lo que pasa aquí. El 11 tiene que cerrar el lateral, y ya se queda el hueco para poder atacar la banda. ¿Qué pasa cuando atacan la banda? Pues que ya este sistema hace que si sube los jugadores del otro lado, e incluso el centrocampista, fijaos cómo al final también el otro centrocampista lo ponemos en zona de remate, digo de frontal, al final tenemos ahí un problema. El equipo negro tiene que salir a defender, y la ventaja la tiene el equipo naranja. Aquí podemos ver todos los jugadores, que es verdad que han tenido que bajar todo. ¿Y qué pasa si bajan todos estos jugadores del equipo contrario? Que al final, fijaos lo que se queda, al final el equipo naranja consigue tener aquí a 3 jugadores para solo defender uno, con lo que cualquier robo del equipo negro, fijaos dónde va a estar, lo lejos que está de la portería. Como muchos se hacen juegos posicionales de posición, pues van a poder presionar los naranjas aquí, y si mandan un balón largo, fijaos cómo tiene 3 jugadores para uno, con lo que puede robar el balón. En este caso, pues se centra y da la casualidad que ha sido gol. Esto es otro detalle a destacar en ataque, como el ataque por banda hace que este sistema están bien posicionados para poder hacer superioridad de forma tranquila con cualquiera de los jugadores, ya que es un sistema vivo, un sistema funcional, donde se van adaptando a los diferentes movimientos del equipo rival, y eso lo hace más competitivo este sistema. Vamos a hablar ahora del trabajo defensivo que se puede hacer con este sistema. Como siempre, vamos a hablar de algunas variantes que usa Guardiola y otras que podemos usar nosotros, con las características de los jugadores y el planteamiento. Vamos a intentar ir a la presión alta. Aquí tenemos un equipo, en este caso los negros, que van a sacar la bola. Y en la presión alta, fijaos, aquí tenemos sistema, 3 centrales, los 2 medios centros, y la línea de 4, en este caso, que van a ayudar al delantero centro. Esto es muy arriesgado, ¿por qué? Porque en la línea de atrás tenemos uno contra uno, si esto saliera mal la presión, con un balón largo directamente, tendríamos peligro. Pero bueno, también lo vamos a explicar. ¿Qué podemos hacer aquí? Muy sencillo, en el momento que el balón va al central, ya iría el 8, se encarga de ir a esta central. O sea, el 11 tiene que ir al 2, el 6 tiene que ir al 10, y el 3 tiene que ir al 11. Y el 9 se encarga de que aquí no se filtre la pelota y se achique un poco despacio, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya se la da al 2 y ahí vemos la presión. 1 con 1, 1 con 1, 1 con 1 y 1 con 1. ¿Qué pasa? Si el 2 se fuera del 11, tendremos un problema. Pero bueno, es una manera de presionar y aquí podemos ver la primera acción. Cierto que los negros llegan para hacer uno contra uno y mucho espacio. Esta sería arriesgada y esa es la que yo no haría, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hay otra que es más sencilla. Vamos a intentar colocar a los tres centrales que estén juntitos y estos carrileros son los que van a ir más abajo. Esto, por ejemplo, ya son diferentes opciones que se hace Guardiola en función del partido, en función del momento. El balón va para el 5, ¿vale? Aquí ya tenemos el equipo colocado, como hemos dicho, una línea de 5 con dos medios centros. Todavía Stone lo ponemos no en línea de 4, sino en línea de 2, ¿vale? Y aquí tenemos a De Bruyne y a Gulldogan y el delantero Haaland, ¿no? Balón se la da al 5, fijaos ya aquí. Cerramos línea de pase con el portero, el delantero, para que aquí se cierre la pelota y achique espacio. Ya el número 10 cierra a medio centro y quien va a ir a la presión del defensa, del lateral. En este caso, vamos a hacer una primera presión que iría el trecuartista o el media punta, ¿no? O este interior. Y el otro, atento. Fijaos como hay aquí, hay tres negros y tenemos cuatro naranjas, ¿no? Naranja y blanco. En el momento que la pelota ven aquí, fijaos ya la presión. Un 1 contra 3. Y aquí es más fácil de poder robar el balón. E incluso, fijaos como tapa el pase al 10 y el 8 tapa al 2. Con lo que el 4 sigue con el 9. Y aquí tenemos superioridad porque tenemos otro defensa más que puede ayudar. Y este centrocampista estaría aquí y vendría aquí, ¿vale? Bien, esa sería una opción de presión. Vamos a intentar hacer la presión ahora. En vez de con el interior, la vamos a hacer con el carrelero. En este caso, fijaos como hacemos el mismo movimiento. Pero ahora, el interior se va a venir por dentro y va a ser, en este caso Griglis, por ejemplo, el que presiona lateral. Presiona lateral. El defensa central se pone como lateral. Y el medio centro, el que se pone en la línea de 4. En este caso puede ser Stone. En este caso ha sido Rodri. Fijaos como de nuevo tenemos 1, 2 y 3 negros contra 1, 2, 3 y 4 blanco y naranja, ¿no? Entonces de nuevo tenemos ahí ya el 9. Coge al defensa y fijaos. Tenemos superioridad y ya solo falta robar el balón. ¿Qué otra cosa puede pasar? Puede pasar que nosotros modifiquemos el sistema. Podemos ver como a veces Guardiola hace un 4-2-4. Mete a De Bruyne ayudando a Haaland. Y monta una línea de 4 con Gundogan y Rodri. Y ya Stone se iba a descentrar. Aquí teníamos superioridad. Como juegan con 3 delanteros, nosotros tenemos una línea de 4. Y es igual en el centro del campo, pero la salida de balón es posible. Aquí se puede ver como el balón podríamos presionar. ¿Qué pasa si ahora el balón está en zona de progresión, no? En esta zona. Aquí se puede ver diferentes también variantes defensivas. La primera, de nuevo, aquí tenemos a Haaland. El delantero en este caso. Los dos tres cuartistas. La línea de 4, ¿vale? Aquí, ahora sí, esto en vez de estar más adelantado, está más atrasado. Ayudando a los dos medios centros. Y la línea de tres centrales. Que es cierto que tienen desventaja ahora mismo. Y están cerraditos carril central, ¿no? Bien. No hay problema porque tienen desventaja. Porque después, gracias a estos dos jugadores, se equilibra el sistema. Entonces, aquí lo primero que podemos hacer, fijaos, en el momento que el balón va a lateral, salta el carrilero a defender. Y fijaos lo que hace esto. El central derecho se viene a convertirse en lateral y él se convierte en central. Y fijaos cómo ya está equilibrado. En este caso, Rodri, en medio centro, vuelve a la posición inicial. Y ya tenemos de nuevo aquí balón. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cinco blancos contra tres negros. Con lo que es difícil que pueda hacer algo. Otra opción que hay, defender con un 4-4-2. En este caso, fijaos cómo se pone a la misma altura. Y ya tiene otra vez equilibrado al equipo. Aquí se puede ver cómo hay tres negros. Y aquí hay uno, dos, tres, cuatro y cinco blancos para hacer la presión. Eso es lo que podemos hacer de manera defensiva. Y aquí hay uno, dos, tres, cuatro y cinco blancos.